Los artesanos son la reserva moral del país, son la historia viva de la cultura y traición mexicana. Es importante que no se pierda la técnica ancestral, porque son la huella digital de la historia de México. Señaló Claudio Méndez Fernández, director del Instituto del Artesano de Michoacán, durante el acto central por el Día del Artesano celebrado en esta ciudad de Uruapan. En tanto que el alcalde Víctor Manríquez González dijo que los artesanos son los mejores embajadores de nuestra cultura michoacana. Además, son un factor de unión para los michoacanos. Destacó que la entidad se siente muy orgullosa de sus artesanos, ya que a través de sus creaciones preservan este oficio que data mucho antes de la llegada de los españoles. Y agregó, ustedes hermanos artesanos son el motivo por el cual Uruapan se ha convertido en la capital mundial de la artesanía. La actividad que realizan también sirve para unir a los michoacanos en la defensa y preservación de las expresiones culturales de los pueblos originarios. En este marco se premiaron a 60 artesanos por su trayectoria de más de 25 años. Entre ellos, la artesana sacanense Brígida Alfaro Medina, por 65 años en elaboración de punto de cruz. También premiaron a los tres contingentes que destacaron en el desfile de artesanos, Sacán, San Felipe de los Herreros y Sinzunzan. Otros de los artesanos galardonados son Roberto Saucedo Treviño, de Santa Clara del Cobre, Margarita Gómez Vargas, de San Felipe de los Herreros, Benjamín Rodríguez Ortiz, de Aranza, Elena Sánchez Fabián, de Cherán, así como Delfina Herrera Lorenzo, de Angaguan. Por la mañana se ofició una misa en el Templo de San Francisco, luego un recorrido donde algunos de los contingentes iban acompañados de bandas u orquestas musicales. Al término del recorrido, el evento central en la Plaza de Uruapan y posteriormente una comida. Estuvieron presentes Víctor Manríquez y su esposa Gema del Río, así como Claudio Méndez de Liam, Alejandra García Ayala de la Secretaría de Turismo y Cultura Municipal, la diputada local Mayela Sala Sáenz, los alcaldes Josué Emanuel Balboa Álvarez de Charapan y Emanuel Irepan y Hernández Gama de Sinsunzal, José Luis Aguilera Ortiz de la SECUM y Marco Antonio Lagunas Vázquez de la Cocotra. Informo para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.